Paralelas, por lo menos así debiera ser, ¿no? El restablecimiento del orden público. Estamos esta noche con el presidente de la democracia cristiana, Fua Cháin, quien gentilmente ha llegado a conversar con Meganoticias Prime. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias, José Luis Soledad. Buenas noches. Ya lo hemos visto hoy día, fue un día nuevamente muy violento, es muy violento todavía, hasta ahora en la calle, con saqueos, con disturbios, con un orden público que no llega, pese a que se avanza, usted podrá decir suficiente o no suficiente en materia de agenda social, pero al menos avanza y no parece poner fin a lo que estamos viendo en las calles, al menos. Ustedes ya conocen el proyecto que busca que los militares, que las Fuerzas Armadas en general, cuiden la infraestructura crítica. Ya está, lo envió hoy día el presidente. ¿Va a contar con el apoyo de la democracia cristiana? Lo primero, José Luis, es que a nosotros nos preocupa enormemente lo que está pasando en el país. Creo que vemos que se nos hunde nuestra democracia y nosotros no vamos a ser como la orquesta del Titanic que toca como si nada pasara, mientras se hunde nuestra democracia. Tenemos que actuar. Y de verdad que nos parece que lo que está ocurriendo en materia de orden público es insostenible. Si no somos capaces de reponer el orden público, no vamos a ser capaces ni de implementar el proceso constituyente, ni implementar una agenda social exitosa. Y por otro lado, si no somos capaces de que el control del orden público reconozca un límite que es un límite infranqueable, que es el respeto irrestricto a los derechos humanos, no podemos seguir acumulando informes de condena por la violencia a los derechos humanos, heridos, lesionados, personas que pierden la vista. Y por otro lado, seguir viendo cómo se destruye infraestructura pública y privada, cómo continúan los saqueos. Eso no va para más. Y quiero decir que nosotros vamos a estudiar este proyecto, pero creemos que el gobierno comete dos errores que nos parece que tiene que corregir. Primero, nosotros creemos que este tema tiene que discutirse a través de una reforma constitucional. Nos parece que efectivamente que aquí hay vicios de inconstitucionalidad de este proyecto, y por eso que nosotros estamos disponibles para poder modificar, porque lo que se está haciendo en el fondo es crear un nuevo estado de excepción de menor intensidad. Bueno, modifiquemos la constitución en el capítulo correspondiente. Y por otro lado, a mí me parece un error garrafal que se intente normar las eximentes de responsabilidad penal respecto del personal militar que efectivamente está en el Código Penal y está en el Código de Justicia Militar que se trate de normar también mediante un decreto del Presidente de la República. Pero modificado eso, ¿sí lo apoyarían? Nosotros estamos disponibles efectivamente a todas las medidas que nos permitan entregar herramientas. Este no es un cheque en blanco. Nosotros hemos dicho que vamos a estudiar el proyecto. Hay que hacer muchas precisiones al respecto, que no están en el proyecto de cómo operaría la Fuerza Armada, cuáles serían los protocolos que tendría que tener, pero nosotros creemos que este es un tema fundamental. Sin embargo, y lo quiero decir con mucha responsabilidad, a mí me parece que aquí el gobierno del Presidente está al debe. Llevamos 40 días de movilizaciones. Si creemos que esto se va a resolver con los militares cuidando infraestructura pública o con los carabineros simplemente, nos equivocamos. No le endocemos a nuestras Fuerzas Armadas y de orden lo que tampoco ha sido capaz de hacer la política. Ok, pero Fouad, tratemos de cada uno aportar, ¿no? Porque creo que si hay un consenso general, y hoy día sí también lo pensan quienes nos ven, es que la seguridad ha sido absolutamente sobrepasada. Hoy día hemos visto escenas realmente impactantes en Iquique, en La Serena, en Coquimbo, en San Antonio, en Valparaíso, en poblaciones también de nuestro país, en distintas comunas que esa es una inseguridad que están viviendo hoy día los ciudadanos. Así es que tratemos de hacer un aporte también desde el ámbito político. Y tratando de hacer ese aporte, ¿cuál es su opinión respecto de la convocatoria a manifestaciones en este ambiente de inseguridad? Bueno, a mí me parece, y quiero señalar que nosotros hemos estado haciendo aportes a buscar acuerdos, diálogos y entendimiento permanentemente. En todos los ámbitos. Parlamentarios de la democracia cristiana hoy día, por ejemplo, ingresaron un proyecto de ley para poder tipificar adecuadamente los delitos de saqueo, el porte de armas, y poder agravar todas las conductas vandálicas que hemos visto durante estos días en las manifestaciones. Pero en esta situación de emergencia, ¿cuáles son aquellas medidas con las cuales se puede contribuir para recuperar el orden público? Porque sin orden público no vamos a tener Constitución, no vamos a tener democracia, y probablemente no tengamos país que administrar. Estamos absolutamente de acuerdo, Soleá, pero para poder focalizarnos y enfrentar aquellos delincuentes, muchos de ellos bandas de delincuentes organizados, de narcotraficantes, que no les importa ni las pensiones, ni la Constitución, ni la agenda social, que están destruyendo efectivamente el país, tenemos que aislarlos definitivamente. La pregunta es, ¿por qué a pesar de todo esto, hasta ayer un 67% todavía respaldaba las manifestaciones? Y es porque el presidente, y lo quiero decir responsablemente, no ha sido capaz de dar una respuesta en materia social contundente. A propósito de la nota anterior del presupuesto, tuvimos un ministro de Hacienda que estuvo regateando el reajuste para las pensiones de los viejos más pobres de este país, de los adultos mayores que reciben la pensión básica solidaria. Sin embargo, todavía se niega a poder aumentar la carga de tributar a las grandes empresas de este país. Esta crisis, lo quiero decir responsablemente, le está saliendo gratis a los grandes grupos económicos. No van a pagar un peso más de impuestos ni los bancos, ni las transnacionales, ni las concesionarias, ni los dueños de la minería privada del cobre, ni un peso más. Entonces, la gente también siente que hasta la hora no hay una respuesta contundente en lo que fue el gatillante de esta movilización. Estamos de acuerdo que puede haber, y no me cae duda que a lo mejor recogiendo la crítica que usted está haciendo, puede haber efectivamente iniciativas que el gobierno no está viendo para salir a sacar adelante. Que lo que yo estoy entendiendo de lo que usted me dice, necesitamos un nuevo acuerdo tributario. Por supuesto. Sí, se lo vienen planteando hace tiempo. ¿Y por qué no sale eso como iniciativa de la oposición transversal? Pero se lo propusimos, se lo hemos dicho al ministro, le dijimos, súbale tres puntos. Ustedes firmaron una hoja para una asamblea constituyente y se pusieron todos de acuerdo a la oposición como no se habían puesto de acuerdo en muchas cosas y en mucho tiempo. Entonces, ¿por qué no llegar de buena fe con un documento a la moneda a presentar? Porque puede ser, yo no tengo la valoración, porque yo no soy del gobierno ni tampoco hago política, pero puede ser que esa sea una pata coja que a lo mejor no la están viendo. Estoy pensando en un país que necesita unidad, no política de trinche. Tú tienes toda la razón. Cuando nos convocó el presidente el martes siguiente a la crisis, el primer partido de oposición que dijo, ahí vamos a estar fue la democracia cristiana. Cuando asumió el nuevo gabinete, le hicimos este mismo planteamiento al nuevo gabinete político y económico. Ese fin de semana, que fue un fin de semana largo posterior al cambio de gabinete, el día sábado a las 9 de la mañana estaban en el Ministerio de Hacienda planteándole nuestras propuestas en materia tributaria. La semana pasada me volví a reunir con el Ministro de Hacienda. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Nada. No hay disposición para poder aumentarle la carga tributaria a las grandes empresas. Mire, la OCDE gasta 20 puntos del PIB en agenda social. Chile, 10 puntos del PIB. La mitad de la OCDE. Quiero decir que el total de las medidas sociales que se han planteado en el marco de la crisis son poco más de medio punto del PIB. Y resulta que para poder salvar a la banca privada después de la crisis del 82, el 83, nos gastamos 30 puntos del PIB. O sea, para salvar a los bancos, Chile no dudó en meterse la mano al bolsillo. Pero para salvar al país, porque estoy de acuerdo aquí con Soleá, para salvar al país, porque se nos está yendo el país de las manos, se nos está yendo la democracia de las manos, seguimos, en definitiva, regateando. Yo creo que este es el momento para salir con una agenda social contundente, con una agenda de derechos humanos muy potente y con una agenda de seguridad pública también muy potente, como tres grandes acuerdos. Si no, no sirve de nada lo que hicimos en materia constitucional. Y la democracia cristiana en esto está totalmente disponible para colaborar en estas tres líneas. Pero como alguien dice, para bailar tango se requieren dos. Se requieren dos y en este caso se requiere a todos. Lo que sí, usted va a cumplir con su palabra y con el acuerdo. Por supuesto. Porque eso está estampado allí. Volviendo a la política de negociación o a los puentes que ha tratado de establecer la democracia cristiana durante todo este año, ¿no? Porque ha tenido una posición bastante distinta al resto de los partidos de oposición. Siguen ustedes tratando de buscar esos puentes porque sabemos también que hay varios nudos en este acuerdo constitucional que ya se han conversado respecto de la posibilidad de la participación de los pueblos originarios, con cupos para ellos, para los independientes, etc. ¿Ustedes van a ejercer un rol de liderazgo como lo merece hoy día el país y como lo han venido ejecutando durante algunos meses para poder salvar esta situación en conversaciones francas y directas, por ejemplo, y en llamados al Frente Amplio? O sea, y a todo el mundo. Nosotros nos hemos juntado con el Frente Amplio, nos hemos juntado con el resto de los partidos de oposición, nos hemos juntado con Chile Vamos. Lo que hemos planteado es que el acuerdo que firmamos el día 15 de noviembre noviembre se cumple. O sea, lo que firmamos ahí, todos sabíamos lo que estábamos firmando. Creemos que es un gran acuerdo histórico que por ningún motivo podemos ponerlo en duda. Creo que sería un error con la historia, una irresponsabilidad con el país. Pero hemos planteado algunos puntos que a nosotros nos parece que lo harían aún mejor, que lo perfeccionan, que le dan aún más legitimidad. Ya tiene mucha legitimidad, ¿por qué? Porque va a ser muy participativo, que tiene que ver con darle mejores posibilidades a los independientes, con avanzar en mayor equidad de género, ojalá hacia la paridad. ¿Y cuáles son los nudos? Porque aquí sabemos quién es. ¿Cuál es el nudo principal? El nudo final hoy día tiene que ver con los escaños garantizados para nuestros pueblos indígenas. Para nosotros es muy importante, ¿sabes por qué? Porque el principal problema político-social que arrastra a nuestro país de hace no décadas, sino que siglos, es el conflicto con nuestros pueblos indígenas por la falta de reconocimiento, participación y desarrollo. Hoy día que tenemos la posibilidad histórica de procesar políticamente ese conflicto a través del debate de la nueva Constitución, a mí me parece que ninguno de nosotros puede desaprovechar la oportunidad de que ellos sean protagonistas, de que estén ahí y que podamos definir con ellos el reconocimiento constitucional, qué tipo de reconocimiento constitucional va a tener, qué tipo de derechos colectivos y qué tipo de Estado vamos a hacer. ¿Y ese es el nudo que hay que desatar? Y eso es un nudo que hay que desatar. ¿Estamos hablando de un 10%? Nosotros hemos planteado un 10%, pero más que el porcentaje o el mecanismo, creo que lo importante es el gesto de que por primera vez Chile le abre la posibilidad a discutir una constitución política no solo con participación de los ciudadanos, sino que con representación garantizada de nuestros pueblos indígenas. Creo que eso sería un tremendo logro que sin duda enriquecería este acuerdo y yo creo que es responsabilidad de todos los que estamos en la mesa. Yo no quiero emplazar a nadie. Creo que aquí no hay que andar sacando al pizarrón ni acusando a nadie, sino que es responsabilidad de todos los que firmamos ese acuerdo tratar de poder mejorarlo en este sentido. Y ponerse de acuerdo. Fue usted ahí, presidente de la democracia cristiana, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted. Yo quiero decir, les voy a hacer, como decía Jaime Castillo Velasco, extremista del diálogo. Este no es el espacio para la política de trinchera, el que sigue exacerbando la polarización. Creo que no está en su sano juicio y sería tremendamente responsable con nuestro país. Eso es lo que estamos esperando todos los chilenos. De todos los políticos. Y es un deber de nuestra clase política. De todos nosotros. No es un favor que nos hacen. Estamos viviendo una crisis muy seria. Muchas gracias, Juan. Yo sé que ustedes lo saben. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches.